Música Cuando empezó el terremoto, una cosa muy, muy, pero muy horrible. Ra, 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 y se desbarató la casa y se vino. Se vinieron las losas. En el momento que yo veo las losas que ya venían, los primeros segundos yo me tiro así, me tiro, de allá me tiro al piso, pero una cosa, pero yo sabía lo que estaba allá, ya sabía que la muerte era lo que venía. Las losas cayeron encima de las mesas y el piso donde yo estaba, yo terminé en la planta baja, con todo. Las cosas son increíbles. Que yo estando en la segunda planta y viendo las losas, no sé cómo, pero las losas, donde yo estaba, la segunda, se fue abajo y todas las otras dos losas que venían, cayeron encima de la mesa y la mesa se fue. Y la mesa termina protegiéndome acá. Fue esas cosas de la vida. Cuando ya pasó el terremoto, que fue algo así como un minuto menos, que sé. Yo ya estaba abajo, pero con todo su escombro encima y esta pierna, por acá no tenía nada, pero esta pierna la tenía con una luz encima, la cual yo ya no me podía mover. Comenzaron a trabajar con sierra y cosas eléctricas, cortando cemento, cortando hierro, cortando, para llegar a donde estaba yo. En ese momento, ellos avanzaron, 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 hasta que llegamos a la conclusión que la única manera de yo poder salir donde estaba, era que yo tenía que irme a empujarme con las manos hacia adentro. Salgo con los pies de adelante, y ellos comienzan a salir, a salir, a salir, hasta que ya, me llevan afuera, yo lloré, en la calle, me pedí que me hagan en la calle porque era como volver a hacer. Ya, volviste a nacer hermano, Dios te bendiga. Gracias. Ecuador listo y solidario.